hola mis amigos cómo están justamente ahora como siempre en el platanal don valentín ustedes dirán que hace don valentín solo en el plátano todos los días tengo que ser acá yo recién fui cosechando los plátanos para para mí pero yo siempre los plátanos que vive el viento hay unos que no están no están gruesitos están muy delgaditos eso los dejo saben para que mis amigos justamente miren esto y yo hace jugo pero yo no los corte no los no los separe del tallo y miren cómo están y esto los utilice yo para qué para mis gallinas justamente mí ahora sí ya los voy a llevar justo tengo acá esa soga que hice esa vez se acuerdan con el tallo del chante mira y todavía lo tengo miren esto está chéverazo chicas mira están pasándose casi ve miren pero creo que no voy a avanzar a llevar se va a caer todito pero tendré que volver a llevar con con una fuente a pesar de que se cayó todo qué pena miren esto hay que llevar con un baldecito diga porque si voy llevando así se va cayendo cayendo en el piso y esto es muy útil para las gallinas a pesar que donde no hay pues está hasta para uno excelente miren está riquísimo ya se quedó allá y acá voy a ver otros también tengo por acá para ver si es que aguanta yo voy a llevar llevar en un baldecito voy a venir a llevar acá tengo otro más acá está miren y esto si no va a caer como el otro estaba bien maduritico miren va a duricarse el plástico ya ahora sí como ven mis amigos como les digo es para mis gallinas a pesar de que no está muy fracito acá hay otro más también creo que está maduritico entonces como les digo yo no no los separo del tallo miren y los dejo y no vienen a ir a guacuces a comer miren está chévere para mis gallinas ya está más durito no está tan mal como como el otro racino voy a ir llevando acá el otro más arriba está por acá me voy miren ya tengo dos racinos para mis gallinas el otro se quedó allá por acá hay otro más también como les dije hoy vine a rejuntar para las gallinas ve justamente acá otro ahí me dejan sus comentarios ustedes cuando los plátanos se viren cuando están todavía delgaditos como le hacen yo no los corto ahí los dejo y mira estos ya son sirios para las gallinas ahí los pongo así y las gallinas pican miren ya tengo tres por allá creo que hay más el viento hace el favor de tumbar allá arriba también hay otro más pero bueno los voy a amarrar acá y voy a hacer a manera de una alforjita eso porque ya no puedo llegar más esto acá justamente mira acá y voy en busca de más de más platanitos para mis gallinas eso ahí sí muy bien acá arriba lo vi otro ahí voy más acá acá está otro ven miren justamente estoy de cosecha para las gallinas ven madre de vida acá otro platanito ven está cayendo te juro miren cayó y ven por ejemplo está doblado este ya va más y otro está muy en el galitico este mira porque ya muy maduros ya no los puedo llevar eso acá y aquí y aquí donde me va a tocar más eso esto más acá madre bendita ahí sí eso creo que creo que con esto me voy me voy a la casa ya porque ya tengo la carga completa y por allá también tengo más como les dije ahí me dejan sus comentarios ustedes cómo cómo hacen eso ahí sí como les dije mis amigos esto esto lleva mis gallinas ustedes dirán por qué no lo regalan a los vecinos no pero a pesar de que están muy flaquiticos también me hace vergüenza regalarlos pero también de paso alimento a mis gallinas y las gallinas me ponen los huevitos y también los engordos para yo también alimentarme vuelta así es que voy a cargar eso creo que están eso está cayendo si ya voy a volver a llevar miren tengo la carga completita ahora son mis amigos como les dije ahí me dejan sus comentarios a ver cómo ustedes alimentan sus gallinas yo alimento con platanito también le pico caña y doy muchas cosas más bueno mis amigos será hasta una próxima oportunidad se va Don Valentín con estos platanitos adoro a las gallinas chao hasta pronto chao